Mis queridos amigos, a través de Viva la Tecnobanda, esta noche tengo el orgullo de presentarles a... ¡Bandamacho! Que les van a mandar saludos a todos los miembros y seguidores, así que mi querido amigo, adelante. ¿Qué tal? Yo soy Agustino Arescal, trompetista y segundo voz de la banda, y pues estamos contentos de estar por aquí en este programa Viva la Tecnobanda, y un saludo para todos los que están por ahí en todas las redes sociales, un saludo para todos ellos. Pues señoras y señores, síganos a través de Viva la Tecnobanda, póngale like, hombre, dele like, ya somos muchos seguidores, y bueno, pues acá tenemos un emblema de la banda macho, saluditos, saludeme mi amigo a los de Viva la Tecnobanda. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos de Viva la Tecnobanda, de su compa Leo, y bueno, aquí banda macho, seguimos con todo echándole ganas, ya 33 años casi estamos cumpliendo el 8 de julio, la verdad un fuerte abrazo y claro, y que Viva la Tecnobanda, ¡Arre machos! Ahí están señoras y señores, recuerden pedir videos, canciones, fotos, dele like, y allá la banda machos, recuerden que estamos a través de Viva la Tecnobanda, y ¡Arre machos! Desde Villacorona para el mundo. ¡Arreca de los bandas! ¡Banda machos!